¡Gloria a Dios! 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 A mí me toca compartirles la palabra. Estamos en el Evangelio según San Lucas capítulo 20. El versículo 34 comienza respondiendo, amados hermanos, aquella pregunta que le hicieron al Señor los fariseos, los ancianos, buscando ocasión para tentarle, para hacerlo caer. Ellos le dijeron, un hombre se casó, murió y su esposa fue pasando de mano en mano hasta que liquidó a los siete hermanos. Era una guillotina totalmente. Cuando venga la resurrección, de cuál de ellos va a ser la esposa, va a ser la mujer. La tuvo el primero, que es el mayor, y la tuvo el menor. ¿A cuál le corresponde? Jesucristo comienza diciendo en el versículo 34, Cielito, dígalo conmigo. Entonces, Entonces, Jesús les dijo, Jesús les dijo, ¿Cómo les dijo Jesús? Los hijos de este siglo se casan y se dan casamiento. Los hijos de este siglo, los hijos de esta generación, se casan, se descasan, se siguen casando, volviéndose a descasar. Más, los que fueren temidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, dando a entender, cuando ustedes resuciten, no van a estar allá arriba celebrando bodas, porque allá no se van a celebrar bodas. Las bodas humanas se celebran aquí, allá serán las bodas del Cordero. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Es por eso que arriba en el cielo no se pueden casar, porque ser semejantes a los ángeles significa, amados hermanos, que no tienen esa cosa que diferencia al hombre y a la mujer. No tienen nada de eso. Allá, cuando estemos en la presencia del Señor, seremos como los ángeles. Los ángeles no se circuncidan, no tienen esa cosa. Los ángeles, amados hermanos, son espíritus administradores que pueden tomar la forma de un hombre, pueden tomar la forma de un joven, de un niño, de un viejo, pero siguen siendo espíritus administradores al servicio de Dios y al servicio de nosotros, los humanos. Amén. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, diga conmigo, cielito, aún Moisés lo enseñó. Aún Moisés lo enseñó. Cuando lo enseñó Moisés, diga conmigo, en el pasaje de la zarza. En el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor. Cuando llama al Señor. ¿Cómo llamó Moisés al Señor en el versículo 37? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Jacob. Diga conmigo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Mire lo que dice el Señor. Porque Dios no es Dios de muertos. Porque Dios no es Dios de muertos. ¿Qué más? Si no, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Todos viven. Todos viven. Dios no es Dios de carapachos, amados hermanos. Dios no es Dios de momias. No, 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 no. Dios no es Dios de muñecos que tienen ojos. Y no ven. Que tienen orejas. Y no oyen. Que tienen boca. Y no hablan. Que tienen mano. Y no agarran. Que tienen pie. Y no caminan. Que tienen nariz. Y no huelen. Dios no es Dios de estatua. Dios no es Dios de palo. Dios no es Dios de cartón. Dios no es Dios de barro. Dios no es Dios de oro, ni de plata, ni de yeso. Dios es Dios de vivo. Porque Él está vivo. Bendito sea su nombre. Amén. Y amén. Diga conmigo. Respondiéndole a algunos de los escribas. Respondiéndole a algunos de los escribas. Versículo 39. Oiga. Respondiéndole a algunos de los escribas. Los escribas son los abogados. Los que escriben la Biblia. Aquellos que están bien versados en la palabra de Dios. Algunos de ellos les respondieron diciendo. ¿Cómo le dijeron en el versículo 39 y 40? Maestro. Bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada. Digan conmigo así. Háganlo. Háganlo en una forma dramática. Digan. Maestro. Maestro. Otra vez. Maestro. Maestro. Bien has dicho. Bien has dicho. Maestro. Maestro. Bien has dicho. Bien has dicho. Hablaste bien maestro. Hablaste bien maestro. Y no osaron preguntarle más. Engudecieron como unas piedras. Porque algunas personas preguntan. Amados hermanos. Con el deseo de saber. La Biblia dice. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo. Y te amará. Pero también dice la palabra del Señor. No echéis los santos a los puercos. Para que no los revuelven con los pies. Ni deis los santos a los perros. Para que no vengan y. ¡Guau! O despedacen. Dando a entender que la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es para el que quiera. Amén. Recibirla. Para el que quiera de la sabiduría celestial. La palabra de Dios no es para contienda. La palabra de Dios es para edificación. Es alimento del alma. Es medicina para todo el cuerpo. Jesucristo dijo. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Y estas palabras que yo os he hablado. Son espíritu. Y son vida. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Esto nos dice a nosotros cuánto debemos amar la palabra de Jesucristo. Esa palabra que Él nos trajo es una palabra eterna. El cielo y la tierra pasarán. Pero las palabras de Jesucristo. No pasarán. Nunca pasarán de moda. Todas las profecías se cumplieron y se están cumpliendo. Todas las profecías mesiánicas se cumplieron en un judío nacido en Israel, criado en Israel, vivió en Israel, sanó a los enfermos en Israel. Todas las profecías se cumplieron en Jesús. Solamente faltan tres profecías bíblicas por cumplirse. Tres profecías mesiánicas. La primera es que Él va a volver y va a poner su pie sobre el monte de los olivos. Amén. Parte. Una a la derecha y otra a la izquierda. Sí, Señor. El monte de los olivos se va a abrir así como una papa zancoyada. Huácata. Hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste. Cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Ah, hermano Puerta, ¿y dónde está eso? Sacarías capítulo 14, anótalo cielito. Sacarías 14, versículo 4. Allí está que Jesús va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y se va a rajar en cuatro partes. Segundo. Cuando los judíos vean al Mesías, ellos van a llorar. Y a llorar y a lamentar, se arrancarán los cabellos, las barbas, los bigotes, las patillas. Van a llorar y a llorar y a llorar. Cuando usted le lee esto a ellos, ellos dicen, lama, ¿por qué? ¿Por qué vamos a llorar? Si nosotros amamos al Mesías y lo estamos esperando, ¿por qué vamos a llorar? ¿Dónde está eso que vamos a llorar? Anótelo, Sacarías capítulo 12, versículos 10 y 11. Allí está que van a llorar y muchos van a llorar. Amén. Ajá, y la última profecía, hermano Puerta, ¿por qué vamos a llorar? Ellos preguntan. La última profecía está también en el libro de Sacarías capítulo 13, versículo 6. ¿Cómo dice Sacarías capítulo 13, versículo 6? Le voy a preguntar al hermano Henry, que es bien avispado. Sacarías capítulo 13. ¿Ustedes están buscando Sacarías capítulo 13? Sacarías capítulo 13, está antes de Malaquía. Sacarías capítulo 13, versículo 6. ¿Cómo dice hermano Henry Sacarías capítulo 13, versículo 6? Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas, estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Le van a preguntar cuando le vean las manos heridas, ¿cómo le van a preguntar hermano Henry? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Mesías, Mesías, ¿qué heridas son esas? ¿Por qué tienes las manos heridas? ¿Qué pasa en tus manos que están heridas? Y qué va a responder él hermano? Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Esto fue como los hicieron aquí, aquí, aquí en Jerusalén, en la casa de mis amigos. Aquí me clavaron las manos, aquí me clavaron los pies. ¿Quiénes le clavaron las manos y los pies? ¿Fueron los judíos? No. ¿Quién se lo aclomó? Los romanos. Los soldados romanos, los soldados romanos, los soldados romanos. Le clavaron las manos y le clavaron los pies. A mí me da mucho dolor cuando algún venezolano paisano mío, cuando algún venezolano paisano mío dice, yo soy católico, apostólico y romano. Le digo, no diga eso, usted no es ningún romano. ¿Usted conoce a Roma? No, lo conocen, no. ¿Y por qué dices que eres romano si no conoces a Roma? Engañado totalmente. Bueno, por la tradición. A mí me decían que yo era católico. ¿A usted le decían eso? Pues no, 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 eso es mentira. Usted no nació en Roma. Usted no es romano. Usted es venezolano paisano mío. No diga nunca, yo soy católico, apostólico y romano. Usted ni es apóstol, ni es tampoco romano. Usted está diciendo dos grandes mentiras. Eso no está bien. Corrija eso y no me lo vuelva a decir. Nunca más me vuelva a decir esa gran mentira, ¿sabe? Porque usted es venezolano. Los romanos le abrieron los huecos en las manos al salvador del mundo. Le traspasaron el costado con una tronco y lanza grandísima. Le rompieron las enteñas por dentro y botó sangre y agua. Los soldados romanos lo coronaron con espina y la sangre le corría por aquí, por la cara. Los soldados romanos le defiguraron el rostro a puñetazo, le voltearon la nariz. Nunca diga que usted es romano porque usted no tiene ese espíritu tan maluco así para hacerle eso al salvador del mundo. Diga conmigo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él es el Dios de nosotros, los creyentes, el Dios de nosotros, los creyentes, porque estamos, porque estamos, estamos, estamos vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muchachos que están ahí en el cielito, yo los bendigo y los felicito porque ustedes tontos no son. Ustedes son unos tronco y vivos, cogieron el mejor camino en lugar de irse por el lado del tabaco, de las drogas, el camino de la tomadera, de andar fumando. Ustedes cogieron el camino de Dios, ustedes son unos tronco y vivos. Que Dios me los bendiga. Diga conmigo, Dios no es Dios de muertos, sino de nosotros, que somos vivos, porque tomamos el camino de la salvación, el camino de la fe, el camino del cielo, el camino del cielo, el camino angosto, el camino bueno, gracias Señor, porque tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. Y la Biblia dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Amén. Bueno, yo voy a seguir enfatizando porque es muy importante recordarle realmente que Dios no es un Dios de muertos. Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Yo creo que Dios tiene todo un plan en esta vida. Y el plan de esta vida es que Dios quiere que usted sepa que usted tiene una oportunidad de ser como Dios. ¿En qué sentido usted va a ser como Dios? Que usted en Dios, si cree en Dios y lo recibe como su único y suficiente Salvador, usted también va a tener vida. Dios quiere que usted tenga vida. Dios no quiere que usted esté muerto. Usted no tiene por qué estar atrás de Dios muerto cuando usted tiene que estar. Es delante de un Dios verdadero, un Dios que sí tiene ojo y ve, un Dios que sí tiene oído y oye, un Dios que tiene boca y sigue hablando. Se da cuenta, mi amigo, que Dios es bueno en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí está, dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, para Él todos viven. Ahora, me llama mucho la atención este versículo, ¿sabe por qué? Y lo enfatizo juntamente con mi pastor, el doctor Puerta, porque usted y yo, vuelvo y lo repito, podemos tomar la decisión de vivir. De usted depende en esta mañana si morir o vivir. La Biblia nos enseña a nosotros, oiga bien, en el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, él explica allí bien claro, oiga, que Jesucristo en la cruz del Calvario absorbió la muerte, o sea, absorbió la muerte con poder. Y allí dice en el versículo específicamente, en el 54, él dice que cuando esto corruptible, le pase a lo incorruptible, esto mortal, a lo inmortal, se cumplirá la palabra escrita que dice, sorbida es la muerte con poder. O sea, que Cristo se tragó la muerte. Así, coloquialmente le voy a decir, Jesucristo se la tragó. Y en el 55 le dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? O sea, que Jesucristo confrontó la muerte. Y en el 57 dice, gracias a Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que nosotros también en Cristo tenemos la vida. O sea, que usted, mi amigo, hoy en esta mañana, Dios le está diciendo que a través de Cristo, usted va a tener vida, va a tener vida. ¿Se da cuenta? A nadie le gustaría morir. Porque morir en el infierno sería tener una eternidad de dolor y de sufrimiento. Dios no quiere que usted sufra. Dios quiere que usted se goce en el cielo como se gozó Lázaro. Fíjese que hemos venido hablando de Lázaro y el rico. El rico, ¿dónde fue a dar? Al infierno. Murió en el infierno. Pero ¿cómo murió? Murió sin posibilidades de gozo, sino de dolor y de tristeza. Usted no querrá ir a llevar candela al infierno. Usted no querrá ir a sufrir. ¿Por qué? Porque eso es dolor y tristeza. Entonces, si usted, en esta mañana, nos capta y toma la palabra de Dios, usted será una persona inteligente. Una persona inteligente que va a ser que va a decidir por el camino que lo lleva a la vida eterna. ¿Y quién es ese camino, mi amigo? Ese camino se llama Jesucristo. Por eso, en la misma carta, oiga, es la palabra de Dios. En primera de este Salón, dice en 4.13, sabe que dice el apóstol Pablo, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que andan atrás de las imágenes, que no tienen, que tienen ojo y no ven, que tienen oído y no oído, como lo dijimos antes. ¿Y quiénes son los que tienen esperanza? Los que seguimos a Jesucristo. Los que siguen Dios de muerto, no tienen esperanza. Pero los que seguimos a Cristo, sí tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos los que seguimos a Cristo? Que tenemos vida. Que tenemos vida. ¿Y por qué nosotros tenemos vida? Porque Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Y los que seguimos a Cristo, estamos vivos. Alabado sea el nombre del Señor. Y los versículos siguientes, dice que respondiendo a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien ha dicho. Es que Dios no dice las cosas malas. Cada vez que Dios nos habla por esta palabra, nos habla bien. Usted es que no quiere a veces entender. Dios le está diciendo a usted que la droga lo está matando. No le está hablando bien. Dios le está diciendo a usted que el adulterio puede llevar una enfermedad que se llama SIDA en su casa. No le está hablando bien Dios. Dios le está diciendo que si sigue robando, un día lo pueden matar o lo pueden poner preso. No le está hablando Dios bien. Pero es que usted no quiere entender. Entienden esta mañana que Dios le está hablando bien. Y como Dios le está hablando bien, usted debe atender a Dios. No atienda al que te invita a usar la droga. No atienda al que te invita a tomar alcohol. No atienda al que te invita a separarte de tu esposa y de tu familia dejándolo sin comida para que luego entonces llegara a la casa peleando. No atienda en esta mañana a la palabra de Dios. La palabra de Dios te está diciendo que Cristo habla bien y Cristo es la palabra. Y sabe lo que te está diciendo Jesucristo? Que Él tiene vida. Y tan sencillito, tan sencillito. ¿Cómo consigue usted la vida? La vida la consigue convirtiéndose, recibiendo a Jesucristo en su corazón. Yo voy a concluir con el versículo 40. Y no osaron preguntarle nada más. Si alguno se pone a preguntar, a estar pensando y yéndose a otros lugares a ver dónde consigue la vida eterna, está errado. Sepa que más no osaron. ¿Por qué no hay que osar más? Porque ya sabemos la verdad. No se vaya donde el brujo. No se vaya a la religión. Venga Jesucristo. No se manjen preguntarle y dentro de la palabra ni a Dios. Dios le está diciendo en esta mañana que Él es el que tiene la vida. Lo invito, amigo. Lo invito. ¿A qué lo invito? A que reciba a Cristo y tenga vida en abundancia. Alabado sea nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria! 41, 42, 43, 44 son los versículos que me corresponden, recuerden que estamos en el Evangelio según San Lucas, y dice el versículo 41 de la siguiente manera, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Jesús, conversando con aquel grupo de personas que siempre estaban inquietos para conocer y hacían preguntas, muchas veces era para conseguir una falla en el Señor, y que muchas veces ellos habían visto como aquellos enfermos, como el caso de Bartimeo, gritaba cuando iba pasando Jesús por su ciudad, y decía Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y usted que está viéndonos por primera vez, y dice, bueno, pero ¿quién es David? David era el rey de Israel, David fue aquel muchacho que fue seleccionado por Dios, cuando todo el pueblo de Israel estaba en una batalla y todos estaban escondidos, y Dios agarró a David, el muchacho joven de 18 años, y esto no es casualidad que nosotros estemos aquí, y estemos un grupo de jóvenes, un joven como David, que se enfrentó a un hombre de guerra llamado Goliat, ese Goliat que desafiaba a la juez de Dios, al pueblo de Israel, diciendo, denme un hombre, ¿quién quiere pelear conmigo? Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos. Durante 40 días y 40 noches, aquel hombre poderoso, guerrero en batalla, llamado Goliat, desafiaba al pueblo de Israel, y David fue a llevar unos quesos a los que estaban en el campamento. Cuando David vio a aquel gigante, dijo, ¿y quién es ese incircunciso que está desafiando al ejército del cielo? Yo quiero ir a pelear, David, le dijeron de una vez, David, ¿cómo vas a ir tú a pelear? Mire que tú eres un muchacho de guerra, tú estás pequeño, ¿qué tiene que ver que yo sea pequeño? ¿Qué tiene que ver que yo sea joven? Conmigo está el poderoso Dios de Israel, y ese enemigo que ha desafiado al pueblo de Dios, yo me lo enfrentaré, y Jehová estará conmigo y me dará la victoria. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, que David se fue al campo de batalla, y David se enfrentó a aquel gigante, no agarró una espada, no agarró nada, se fue al arroyo Sison, agarró una piedrita, y le dijo, tú vienes conmigo contra espada, contra lanzas, pero yo voy contra ti, en el nombre de Jesucristo, el que hizo los cielos y la tierra, y agarrando aquellas piedritas, la lanzó donde estaba el gigante, le decían que era muy grande, y él decía, no, así es que me gusta, porque como los pelos, porque mientras más grande, yo sé que más... ¡Aquella piedra! ¡Mándole Henry, mándale! Aquel muchacho, aquel muchacho de la congregación, que no tenía quien lo estuviera cuidando, porque lo que hacía era estar en el campo cuidando ovejita, cuidando allí, ewebeció a su papá y venció a aquel gigante. Cuando David venía en batalla lo levantaron y las mujeres en Israel decían, David, David hirió a diez mil y Saúl hirió a mil. Ese David joven muchacho que se levantó como el gran rey de Israel, que gobernó a Israel durante mucho tiempo, un reinado de mucho dinero, de mucha abundancia. Y Dios le dijo a David, David, mira David, si tú andas en mis leyes, David, si tú andas bajo mis órdenes, nunca faltará de ti. Yo levantaré delante de ti, de tu descendencia, de tu raíz, David, uno que reinará siempre, eternamente en Israel y en el mundo. Por eso era una promesa que Dios le había dado a David. Por eso sabían que Jesucristo venía de la descendencia de David. Le llamaban David, le llamaban de la descendencia de David. Pero oiga bien esto, mis amados hermanos, Jesucristo nos quiere enseñar algo a nosotros, pero importantísimo. Aquellos que estaban allí, Jesús les pregunta y les dice, ¿de quiénes creen ustedes que es Hijo del Cristo? ¿De quién es Hijo del Cristo? Y entonces los fariseos que estaban allí, que se la querían saber de sabiondo, dijeron de David. David es el padre del Cristo, porque él lo dice. Y Jesús le va a la palabra. Por eso es importante los jóvenes que están hoy en día, y nosotros los pastores, que siempre vayamos a la palabra, a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a la palabra, deséchelo en el nombre del Señor. Entonces Cristo le dice, como el mismo David, dice en el libro de los Salmos, exactamente en el capítulo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Como David que está en visión, porque David era un muchacho visionario. Dios le mostraba visiones, Dios le mostraba revelaciones. Algo que iba a suceder en el futuro, ahí estaba el joven David. David necesitamos jóvenes en este pleno siglo XXI. Y ruego al Dios Todopoderoso, que este grupo de jóvenes que nos acompañen hoy, tengan visiones de Dios. ¡Oh! ¡Púmbale Henry! ¡Púmbale Henry! ¡Púmbale! ¡Dadín! ¡Mándale Henry! ¡Dadín! ¡Hombre! Un giro del Espíritu Santo. Y cuando se cantaba ese himno maravilloso, yo recordaba a David, cuando a aquel rey llamado Saúl se le metían los demonios. Y entonces llegaban, mandaban a David a buscarle, vente David, ¿para qué cante? Porque David no cantaba como cualquier ser humano. David cantaba al rey de Israel, al Dios del cielo y de la tierra. Y David sacaba el arpa y empezaba a tocar. Y entonces el espíritu malo que había en Saúl se iba, porque llegaba a la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mándale Henry! ¡Jóvenes, jóvenes! Hoy que se acerca y que celebran en el mundo el Día de la Juventud, somos jóvenes diferentes. Tenemos visiones diferentes, caminamos diferentes, cantamos diferentes. Que cuando cantemos se sienta la gloria. Y aquel joven, aquel David rey vio en visión y él vio como él veía que el Señor le decía a mi Señor. Jehová le decía a mi Señor, para aquellas personas que están dudando acerca de la Trinidad. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David veía aquella visión gloriosa, una visión profética. Él veía como el Padre Eterno le decía, ven acá, ven acá hijo mío, siéntate aquí hijo mío, hasta que ponga a los enemigos bajo el estrado de tus pies. Yo lo vi, dice. Y Jesús le decía, extienden ustedes que si David lo veía en visión y decía, mi Señor a mi Señor. Entonces David, Jesús el Cristo, no es hijo de David. Entiendan ustedes, fariseos, que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. ¡Eeeeh! 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 Y oiga, y nos da una poderosísima enseñanza a todos nosotros. Nosotros no somos ya de la carne, ahora somos del espíritu, ya nosotros no somos hijos de mamá, de papá, aunque lo respetamos. Ahora somos hijos del reino de los cielos y nos ha enviado Dios para que todo enemigo sea colocado debajo de nuestros pies. Todos los vicios, todas las pasiones, toda la lujuria, toda la compla, toda la pornografía sea colocado debajo de nuestros pies. Y que reine Jesucristo. ¡Eeeeh! 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 Gloria al Señor. ¡Qué maravillosa enseñanza! Esto está glorioso, hermano. Aquí se siente la presencia del Espíritu de Dios. Vemos acá, continuamos con la lectura. Dice por acá el verso 45 y 46. y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Gloria al Señor. Vemos que hermanos, aquí el Señor les dice a los discípulos, tengan cuidado, guárdense, apercibanse de los fariseos que gustan andar con ropas largas, les gusta estar figurando, estas son las personas que les gusta figurar y vivir de apariencias y no son transparentes. Recuerde que el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida en santidad, en completa transparencia porque ¿qué podemos esconder del Señor? Absolutamente nada. En el pueblo del Señor hay muchas personas que les gusta figurar, les gusta aparentar lo que no son. Qué triste, los fariseos les gustaban estas cosas y el Señor en el Evangelio según San Mateos, el capítulo 23, en dos o tres ocasiones les dice hipócritas, les dice hipócritas a los fariseos porque ellos hacían cosas las cuales ellos no las cumplían. Qué triste cuando dentro de las iglesias hay personas, qué triste y lamentable que hayan pastores, aún hayan padres de familia, madres de familia, esposos o esposas que quieren exigir que pongan normas, que pongan estatutos, ordenanzas dentro de las iglesias, dentro de los hogares. Eso es bueno porque nos ayudan a vivir una vida apropiada, recta, delante del Señor. Pero qué triste que no cumplan de las cosas que exigen. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener algo fundamental en nuestra vida que se llama moral. Para nosotros poder exigir al pueblo como pastores, nosotros tenemos que tener moral cuando le decimos al pueblo que asista a la iglesia, cuando le exigimos a las personas que vivan en santidad, que vivan una vida piadosa delante del Señor. Nosotros somos los primeros que tenemos que vivir una vida en santidad. Demostrar que nosotros lo que hemos aprendido es vivirlo a través de la palabra del Señor. Dios bendiga a este grupo de jóvenes que en esta mañana han tomado la iniciativa de subir a este lugar. Ellos están dando un buen ejemplo a muchos pastores que no suben a este lugar. Están dando ejemplo a muchas mujeres que se quedan en sus hogares sin hacer nada. Porque conozco de personas que trabajan y sabemos que no pueden subir a este lugar, pero sin embargo nos siguen a través de la conexión de los celulares, de la computadora, del internet. Pero usted que tiene la oportunidad de venir a este lugar a acompañarnos, a pegarse de la bendición del Señor, véngase. Dios bendiga a estos jóvenes. Dios bendiga la iniciativa de la hermana Dorca y de las hermanas que sembraron este deseo en estos jóvenes. Qué bonito es nosotros pararnos en un púlpito. Qué bonito es pararnos o sentarnos en este lugar de gloria y que toda la gloria sea del Señor cuando Él nos prometió que nos haría sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. ¡Búlpito! 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 ¡Búlpito al Señor! ¡Mándale! ¡Mándale! ¡Búlpito! Pero nosotros aquí no andamos simulando, ni andamos pidiendo, o nos andamos tirando unos con otros para sentarnos aquí. Nos sentamos en este lugar porque Dios se ha agradado de nosotros, porque Dios ha tenido misericordia y a Él damos toda la gloria y damos toda la honra. Pero para poder estar en este lugar, yo creo que nosotros hemos dado ejemplo y Dios nos ha mirado con agrado. Por eso en esta mañana yo insto a esos jóvenes que son la generación de relevo. Yo me siento como pastor agradecida del Señor al ver este grupo de jóvenes porque sé que cuando Dios nos saque al campo internacional, que cuando ya no tengamos las fuerzas físicas para avanzar, allí está ese grupo de jóvenes que vienen detrás de nosotros, dispuestos a... ¡Búlpito al Señor! Es por eso que es importante nosotros tener moral para poder reclamar, para poder exigir las cosas. El Señor con propiedad les dijo, hipócritas, ustedes exigen, ponen cargas a las personas y ni siquiera mueven los dedos. No, Señor, nosotros estamos en este lugar con toda propiedad mostrándoles el mensaje de la salvación. Usted, esposo, no exija amor cuando usted no le ha dado amor a su esposa, la tiene descuidada, ya no viva más esa vida. Venga Cristo para que aprenda a amar a la mujer que Dios le ha dado. Usted, esposa, aprenda a amar a su esposo. Usted, padre y madre de familia, aprenda a corregir a sus hijos a través de la palabra del Señor con autoridad, con propiedad. Pero exija usted, pero dé usted moral. Hay padres que se molestan porque los hijos son desobedientes, pero cuando los primeros desordenados son los padres de familia, no le dan el ejemplo a sus hijos. Qué triste es cuando uno le pregunta a un hijo, a cualquiera de la iglesia, y les dije, tú ves a tu padre, tú ves a tu mamayita, tú ves a tu papayito leyendo la Biblia. No, nunca los veo, pero queremos exigir a nuestros hijos que sean grandes hombres y mujeres de Dios. Yo creo que todo principio comienza cuando nosotros mismos comenzamos a exigirnos y a tener moral. El único pueblo que está existiendo sobre la tierra con buenas costumbres, con moral y buenas costumbres, es el pueblo de Dios. No podemos vivir de apariencias, asistir. Muchas personas asisten a la iglesia por religiosidad. Creen que el andar con ropa es que les arrastre, o cubrirse todo, que a veces ni se sabe qué es lo que está debajo de ese trapo. Eso es santidad, eso no es santidad, eso es religiosidad. Y Dios no viene a buscar religiosos, Dios viene a buscar a personas que se hayan arrepentido y que se mantengan en santificación. Mándale, mándale, túmbale, 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 túmbale. Ya no seamos más como esas personas. Dios nos ha llamado a que vivamos una vida piadosa delante de Él. Así que usted que nos sigue mañana tras mañana, usted, mujer, que está emproblemada, no sabe qué hacer con su situación del hogar, con sus hijos, se les están yendo de las manos. Venga Cristo, que Dios le dará la solución para sus problemas, para gobernar a sus hijos con autoridad, para tomar el control de su matrimonio, de su vida, y verás la victoria y el cambio que Dios hará en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga al cielito que está motinado en esta mañana. Me corresponde el verso 47 de Lucas 20. Y dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estamos hablando de cómo Jesucristo acusó a estos fariseos. De cómo Jesucristo le quitó la careta a estos hombres que estaban allí vestidos, viviendo en apariencia. En esta mañana aquí el Señor hoy saca y a la luz las palabras que traen cada uno de nosotros para que usted que está en casa, para nosotros que estamos aquí en esta mañana, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado con aquellos fariseos que se meten dentro de la sinagoga, dentro de nuestros templos. La Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña, no todo el que me diga Señor, Señor será llamado mi hijo. Hay gente con apariencia, hay gente que están viviendo una vida de apariencia. Déjeme decirle en esta mañana de parte del Señor que al Señor se le sirve con integridad, se le sirve con verdad. Si usted está viviendo una vida desordenada y usted aparenta ser una oveja cuando en realidad es un lobo rapaz, déjeme decirle que hoy el Señor le quita la careta. En los ojos del Señor no hay nada oculto y el Señor es especialista en estas cosas, el Señor es especialista en mandar a sacar la luz en medio de las tinieblas. Dios saca el pecado Dios saca el pecado de su pueblo Dios saca el pecado de su iglesia Así que si usted no está viviendo Una vida agradable delante de Dios Pues póngase las pilas Póngase allí si tiene falta Si es Póngase las pilas Porque Dios va a comenzar a ser En su pueblo Así como hizo aquí en este tiempo Dios va a comenzar A través de los jóvenes Dios va a levantar jóvenes con visión Así como decía nuestro pastor Que Dios le revelaba a David Pues yo declaro que Dios va a comenzar A revelar en los jóvenes La palabra de santidad Dios va a comenzar a levantar jóvenes Los jóvenes profetas Que se pararán Así como lo hizo Timoteo Nadie entenga en poca juventud Y ustedes muchachos Que estamos acá Los que están en casa Los que estamos escuchando Nadie entenga en poca Nuestra juventud Porque Dios al que ama A ese usa Para sacar el pecado a la luz Cuando Dios te dé una palabra Cuando Dios ponga una palabra En nuestras vidas La palabra hay que hablarla Hay que decirla Hay que pregonar Hay que sacar el pecado ¡Aleluya! ¡Ándale, Borta! ¡Ándale, Borta!